también esta la quitamos también fuera de rama ya que serán más fuerte la otra mientras menos rama les dejemos más fuerte van a crecer pues la gente que alimentar menos menos rama y van a crecer mucho más tanto otro trabajo que parecía que por si no necesito pues no al final no lo necesito nos tenemos que decidir también porque tomar decisiones que no arrepentamos loco bueno llevo ya un rato ya aquí grabando yo ayer hice cinco vídeos entre los comentarios pica pica hace viento hoy es un viento de frío un poco y esta vez esta pues fuera también una que va a ser la rama que va a llevar que va a hacer rama claro que va a ser la primera esta rama va a ser la primera esta la segunda un poquito más cortita entonces está más va a caer aquí o bajo más baja ya y ya la diferencia ya se nota la diferencia ya se nota y está aquí pues una pena que aquí no hubiera rama nada más que una mejor dejado otra aquí pero supongo que eran muy larga y por eso las quité alternativas ahora que ahora viene el problema aquí viene el problema ahora el problema aquí está el problema aquí está el problema de acuerdo con las más cortas este sí que podemos saber con un número 4 aquí a la piscina le voy a poner nada más lo voy a anclar porque éstas se hacen con alambre de 3 muy fuerte el alambre este para estarán que podemos hacer por el anclar lo aquí por debajo para dar mucha vuelta pero es que quiero solamente aquí de 4 en contra de donde estaba antes ya alambrado que ha dejado la marca ya y solamente hasta la cruz entonces con este alambre me basta no sé cómo está esto yo creo que se ha pasado ya el vídeo que se ha pasado ya de 2 de 2 bueno como va llevamos a parte que más da que la hagamos hoy o la hagamos otro día no no pasa nada está la voy a tirar hacia abajo sin romperla es muy importante no romperla pero no sé por qué me da que la voy a romper la espina es muy flexible permite mucho el pino es para ocupar este espacio de aquí aunque no lo parezca mejor que lo ocupe esta rama de aquí tirada hacia abajo antes que tengamos que esperar al cortecito este porque ahora con estos dos que tenemos aquí la podemos ver colocar aquí y ya tenemos el espacio también cubierto de aquí también vamos a ver continúa continuamos vamos a continuar vamos a Rid- та sitio este también hace una voz muy larga er 0 0 0 0 0 0 lo veo por ejemplo bueno no ocupo el espacio como si fuese esta de aquí pero claro si esta está tan fea aquí pues a ver intentaremos hacerlo con esta en el pino no está mal que una rama caiga abajo tampoco en otros árboles se ven más feo en el pino además además suele ocurrir en la naturaleza ya ocurre esto hay unas ramas que se caen se descuergan y caen hacia abajo es posible que esté esto que no me baste con uno de cuatro todavía pero una curvatura más o menos redonda que no sea seco que no sea un golpe seco porque si no se va a formar una copa muy muy rápido aquí aquí estoy decidido que no lo voy a dejar porque esto va a ser un cruce muy feo aquí luego entonces voy a hacer hoy que este ya este lo voy a quitar este proceso lo quito de aquí lo pegamos bien pegado ahora ahí y que nos sirva de que parezca que la rama es natural que sale de ahí ya está ocupando otro espacio ahí ya tenemos aquí primera primera segunda que vamos a bajar un poquito de la segunda para que ahora lo levantamos de aquí para que ofrezca un plano diferente a este de aquí de abajo pero sí que la copa se va a formar la copa siempre se va a formar aquí abajo y ésta siempre está más hasta la cuarta rama porque ya tenemos aquí primera segunda tercera tercera de estas bases de cuarta cuarta quinta y más fuerte el quinta afecta o esta quinta porque está la vamos a dejar que también está en ruedas de carro pero cuando ésta sea más grande y quitaremos esta de aquí también para que no haya tantas tantísimas ramas y está aquí podemos utilizar aquí esto sí que podemos dejarla por si acaso por lo que pueda ocurrir bueno ahora vamos a estas dos de aquí a ver primero voy a ver cómo está cómo está esto de tiempo una hora una hora 14 minutos y ahora 60 minutos sería dos vídeos serían 66 minutos o se va a pasar o su consumimiento que el tercer vídeo pero vamos a seguir la parte tercera vamos a continuar con la tercera parte serán tres vídeos de momento de momento que está igual la vamos a quitar también no sé no entiendo todavía como igual se queda aquí arriba y está todo y estábamos a bajar más todavía y está ocupada un espacio que no me gusta esta rama aquí tampoco me resulta este hay que posicionar aquí si están aquí todo de fuera también anda que hoy estaréis disfrutando un montón por dios por favor no quites más rama por favor que estás destrozando te estás cargando el pino estás destrozando te mira que le quité rama jugando lo trajimos eh cuando hicimos trasplante pues fíjate por dónde vamos ahora todavía bueno voy a hacer esta primero número 3 hasta aquí bueno aquí el 3 es muy grueso para esta pero sin embargo sí que voy bien para esta bueno aunque no llegue el final de todo se va muy gustillo pero va se va muy gustillo pero va va justo pero pero va justo hasta donde yo lo quería espero vamos a dejar tal y como está girándolo un poquito así hacia arriba de aquí de atrás ahora sí para que quede el respeto y luego vamos a aflojar el alambre un poquito así una fracción aquí otra fracción aquí y ya lo tenemos esta también aquí también sobra una rama esta de arriba sobra pues que la quitamos hombre muy bien ahí para a ver para formar volumen luego pero formaremos volumen con otras que saque por aquí ya o con otras de por aquí porque esta esta encima de de la v de la v tengo que dejar siempre las primeras las primeras siempre ser una v siempre bueno hasta el final siempre debería ser siempre v sobre v una v otra v otra v pero de momento que sea por detrás ya arranque con nubes ya con v no con nubes nubes son para tormenta no para v no bueno está de aquí lo recolveremos un poquito no no se encopó muy grande bueno la tercera si tiene que ser una rama que represente el fondo del árbol estas dos hay que poner una alambito de m Bueno, vamos a ir primero ya colocando ramas Esta de aquí Vamos a arreglarla también Vamos a llevarla toda arreglada ya un poquito para arriba Porque si no, al final Tiene que irse por debajo Pena Pues, vale Va a ser por encima Pero nos vamos a ir a esta de aquí Vamos a entrar primero aquí nada más Esto vamos a utilizar la pauna Lo utilicemos solamente para esta El hombre es muy grueso para esta rama Pero mejor, así la rama no se va a llevar al hombre No se va a llevar al hombre Pero no se va a llevar al hombre No se va a llevar al hombre Lo utilicemos solamente para esta rama Y no se va a llevar al hombre Pero no se va a llevar al hombre Gracias. 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 Esto es lo que quería yo hacer aquí. Acá en la fin. Siempre me di la vuelta y me doy para traer yo. En vez de darle vuelta al torno, doy vuelta yo. Es que esto es más tonto que... Es que no se puede hacer más tonto ya. Tiene un torno para trabajar y doy vuelta yo en vez del torno. Por esta, hasta aquí nada más. Porque esta había que verla girado. Por la izquierda, pero... Puede girar a la derecha, ¿no? Ya subirán zolas. Esto de aquí voy a dejarla más, que es la masa. Es la masa verde ahí. Tengo más pelombrero ahí con el viento aquí, que no vean, eh. Tengo que girar a la derecha, pero tiene que dar mucha vuelta. Entonces lo hace así. Ahí hay que ir. Aquí está a la derecha. También hay que ir, ¿eh? the 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 the. Aquí es lo que me llame en este caño. Aquí vamos a prestar el botoncito que hemos dejado debajo. Aquí vamos a ver cuántas agujas.